El 9 de diciembre de 2012, fans del género grupero conmocionaron luego de saber que la cantante Jenny Rivera perdió la vida en un accidente de aviación. En diciembre de 2014, las autoridades mexicanas cerraron la investigación sobre lo que le pasó al avión. Después de que la policía no pudo determinar lo que provocó el accidente, se rumoró que la muerte de Jenny Rivera estuvo planeada. El portal ElBlogDelNarco.com publicó que Edgar Valdés Villarreal, ex líder del crimen organizado conocido como La Barbie, admitió ante las autoridades que asesinó a la cantante Jenny Rivera en cumplimiento a las órdenes de su colega El Chapo Guzmán. Hubo una junta antes de ese día, El Chapo me habló por teléfono y me dijo que Jenny tenía prohibido tocar en Monterrey, porque los Zetas andaban muy duros, que debíamos tener mucho cuidado con eso, ahí mismo ordenó que quien fuera a tocar ahí de nuestros amigos, había que matarlo porque eso ponía en riesgo la seguridad de todos. Según este medio, La Barbie señaló que Jenny Rivera fue su amiga y cantó en varias ocasiones para él, antes de que me detuvieran, ella siempre fue invitada a mis fiestas en el rancho, siempre se portó muy bien conmigo y con mis amigos, siempre muy alegre cantaba para nosotros. Reforma informó que un testigo reveló que varios artistas del género grupero, entre ellos Jenny Rivera, eran contratados por El Capo. La Barbie contactaba a los artistas a través del integrante del grupo Torrente José Carlos Salinas Rodríguez El Charly. Este testigo señaló que luego de consumir cocaína y tachas, Jenny Rivera fue humillada y pateada por el narcotraficante en un acto de burla y broma.